Pronóstico de lluvias para mañana 20 de febrero de 2024, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Baja California. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Los densos bancos de niebla o neblina, podrían ocasionar reducción de la visibilidad en tramos carreteros. Las temperaturas muy frías agelidas podrían generar el congelamiento de la carpeta asfáltica. Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 20 de febrero de 2024, temperaturas máximas de 35 a 40 C, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Costa, y Chiapas, Costa. Temperaturas máximas de 30 a 35 C, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Suroeste, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pronóstico de temperaturas mínimas para el amanecer del 20 de febrero de 2024, temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 C con heladas, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 C con heladas, sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 C con posibles heladas, sierras de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Pronóstico de viento y oleaje para mañana 20 de febrero de 2024, viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec, y con oleaje de 1 a 3 metros, Golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Quintana Roo. Viento de componente sur con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Vientos. Con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Golfo de California, y con posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Guerrero, Costa, y Puebla. Oleaje de 2 a 4 metros, costa occidental de la península de Baja California. Oleaje de 1 a 3 metros, costas de Jalisco, Colima.